El Flavio Chato Paisita y paladere presto mi viejón Medicina y buenas flores van pa' mi flotón Se ocupa andar a rapa pa' ser un cabrón Yo a putazo lo reviento y no ando de hablador Más diga cuándo y dónde y ahí nos topamos Voy a demostrar que en la calle me enseñó No me paniquió Saben que brinco No te la doy de verga todo bajo el agua metido La chocó está con la guama y vamos Espacio pero bien seguro Camaral venta la pastilla explotó Las mamitas llegan de amor donde se corre El rumor de que le está viendo unos buenos palos más andando bien drogados Con las gafas bien oscuras y el sugería y sol Los tatuajes en mi cuerpo remarcan quién soy Algo el día que hiciera suelta se ve bien felón No como los de tu cuadra y su estilo fresón Mi santita me acompaña siempre a donde voy Y también cuida mis espaldas por ser yo un traidor Por mi madre doy mi vida siempre me apoyo Y por mi hija ni se diga Soy mi adoración Y daré sea la que llevo yo Rambo tumbado y cholero No me espanta a mí un culero Si ando fumando un mugrero Que le duele así el cerguero Eso fue lo que tocó de todo Y a mí nadie me contó Y no bajo la mirada Y se va a armar pues que se haga parera Agarrando viada de la cuna hasta la caja Como dijo aquel locote Alta si bajas pero así me gusto Y me moriré grifote Y me moriré grifote